27 de los capturados fueron llevados a los tribunales de San Salvador, donde se desarrolló la audiencia de imposición de medidas a cargo de la jueza especializada de instrucción. Fueron capturados en la operación Escudo. La Fiscalía atribuye delitos como robos, homicidios, extorsiones y organizaciones terroristas, entre otros. Sin embargo, la jueza decretó la detención provisional contra 21 imputados y libertad condicional a seis procesados. Cinco de ellos darán una fianza de 3 mil dólares y Félix Armando Reyes, apodado el patrón del mal, será procesado en libertad tras entregar una fianza de 5 mil dólares. Feliz y gracias a Dios contento porque se hizo justicia. Lo que yo estaba pidiendo se ha cumplido. He hecho con la resolución. ¿Y ahora qué piensa hacer? Seguir con mi negocio y esperar la resolución de la jueza. No tenía otra opción la juzgadora en este caso que ordenar una instrucción con medida sustitutiva a la detención. Para ello nosotros veníamos preparados con los respectivos arraigos, tanto familiar, domiciliar y profesional de mi patrocinado. Y de esa manera obtuvo la libertad a través de medidas cautelares. La fiscalía no quedó conforme con la resolución, ya que a su juicio hay peligro de fuga de los imputados, que recibieron la medida cautelar y por eso apelará a la decisión. Porque consideramos que existen elementos suficientes para poder establecer su participación en la organización criminal y sobre todo que tienen cierta importancia y cierto poder económico. Entonces por lo tanto definitivamente la detención provisional merece ser mantenida con respecto a estos imputados. Tras conocer los argumentos de la fiscalía y de la defensa, la jueza resolvió aceptar la imputación por organizaciones terroristas agravadas. Se mostró competente en ventilar el caso y dar cuatro meses a la fiscalía en la fase de instrucción. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Luis Alberto López.